Viendo el sol caer Entre nubes oscuras Te aman por el fuego y el placer Surgen mis instintos Como truenos que rugen Y caen en el limbo de mi ser Es el camino eterno Que revienta mis pensamientos Es la tentación que acaba con la razón No la puedo conterer Viendo tu figura Como Dios avanzando en este templo De lujuria hasta mi cuerpo estremecer Y es como pensar Que tan cerca y tan lejos Se funde la furia y el deseo Por tu piel Ese camino eterno Que revienta mis pensamientos Es la tentación que acaba con la razón No la puedo contener Y si no esperara el sol nacer Yo te querría proteger Del frío que cala Y si tu me entregaras tu poder Porque el tiempo no es eterno Y la vida se nos va Y la vida se nos va Y Señor Y si tú me entregaras tu poder Porque el tiempo no es eterno y la vida se nos va Y si tú me entregaras tu poder